¡Suscríbete! Jajaja Jajaja Ya le gané con uso del meme El sexo, el sexto unido, repente Me atento mi fuerza todo, fue la comunicación Es para que se te rompió Cuando te hace la misma condición Sin embargo yo no me cojo en mi hermano Para mí este cambio posición Después de luego de nuevo estar como perrito Anda llorina, vuelven Yo soy más loco y más extrovertido Con tu vieja hasta el ombligo Me levanto con una chufada en la mañana cuando duro amigo A tu vieja está conmigo Y hoy le dediqué una canción con Cupido Haciendo una base con gemidos Es Cupido, calla la boca mongolo Yo con una flaca caché Hasta saber que Cupido era virolo No tienes nivel Te parte señor G, oye KG Puedo usar látex, jamás sentir la textura de piel No te amaneos porque Tú eres el nombre de una vez más Es arrepentida con el fondo que me pasé Pa' poderte cachar Sin embargo yo no digo lo mismo para podernos tirar Porque un pueblo es diferente Si que cambia la mentalidad No te he escupido es virolo Porque le dio a tu madre sin polo Un chibolo un polo Te ganarán todos De todos modos A ti te incomodo Siempre te jodo Toma la chupa Se lo que se echó polo polo ¡Bien! 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 ¡Bien!